¡Suscríbete al canal! Y lo que tiemblo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento En que siento tu perdón Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel En la, en la, en la, te aliento tu cuerpo En la, en la, en la, te aliento tu cuerpo Hey, nah, hey, nah El tiempo, el viento Quiero, quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, nah, hey, nah, te aliento tu cuerpo Hey, nah, hey, nah Quiero me atrapadame muy fuerte Cuando mi amor Ya me quiero ser tu Y lo que tiemblo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me atrapa Porque quiero me atrapa Cuando mi amor Ya me quiero ser tu Y lo que tiemblo en tus brazos Esto es un amor peligroso ¡Gracias!